El siguiente tema que voy a hacer es el perdón de Nicky Jam Si es verdad, me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo Eso te lo tengo que decir Ven cuéntame Tu despedida para mí fue dura ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Y es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Eso no me gusta Y es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y eso no me gusta Eso no me gusta Yo te juré a ti eterno amor Y ahora otro te da calor Como aquella noche entre tú y yo No sé quién te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Y es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta 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 Y tú sin mí Así, te estaba buscando por las calles gritando como un loco tomando. Y es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Eso no me gusta, eso no me gusta. Eso no me gusta.